El reporte presentado por bomberos de Ipiales llegó al sitio de los hechos encontrando un vehículo particular y una ambulancia. Los heridos fueron evaluados por una ambulancia aeroportuaria. Bueno, nosotros recibimos la información por parte de algunos habitantes de este sector, quienes indicaron sobre un accidente en el cual estaba involucrada una ambulancia del municipio de Barbacoas y que habría sufrido un volcamiento. Inmediatamente despachamos personal al sitio, se llega y se encuentra una colisión de un vehículo particular y un vehículo de salud, el cual se encontraba volcado y ya los pacientes habían sido remitidos en una de las ambulancias del aeropuerto San Luis. En esto se recibió prácticamente la atención y la primera respuesta por parte del personal de bomberos aeronáuticos y de sanidad aeroportuaria, quienes realizaron la atención del mismo. La primera respuesta fue de bomberos de la aeronáutica civil, siendo uno de los principios de solidaridad en atención a la emergencia. Se puede también tener la participación de otras entidades, en este caso bomberos aeronáuticos también hacen parte de la organización Bomberos Colombia y uno de los principios que se manejan es la solidaridad en lo que tiene que ver la atención a emergencias. Es decir, en este caso y como ha ocurrido en otras ocasiones, ellos por la cercanía que tenían y tenían el personal ya disponible, salieron y atendieron el caso. A nuestra llegada, pues obviamente si hubiera habido, digamos, más víctimas o otra situación, hubiéramos llegado prácticamente a hacer el apoyo. Pero en estos casos, con todas las organizaciones que hacen parte de Bomberos Colombia, pues nosotros tenemos una coordinación y podemos atender las emergencias a necesidad de lo que se requiera en cada uno de los eventos.